Hola, mi nombre es María y este es mi primer tutorial de Tushi Center y lo hice en inglés primero pero también lo quiero hacer en español porque siento que en la comunidad español les quita un poquito más de contenido, así que voy a empezar y voy a eliminar todo para que comencemos de cero y lo hagamos juntos entonces es súper simple es una geometría y estoy jugando con el material llamado línea voy a comenzar por agregar un box en la familia de los subs y desde aquí voy a agregar un null, el null lo pueden agregar automáticamente con el shortcut ALT N y vamos a crear de una vez el cero para nuestra para nuestro render sobre la geometría vamos a crear una cámara y vamos a crear una un render en top no necesitamos un live porque con el material lo vamos a tener la emisión otra cosa antes de que seguir me gusta utilizar los panel layout para tener lo que voy a renderizar del lado derecho y así no no está en la parte de atrás desde este render también vamos a agregar un null y este es el que voy a visualizar si les aparece detrás lo que tienen que hacer es display en background tops tiene que estar no tiene que estar chico ok, 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 ok a modificar este box entonces en este caso vamos a usar este el parámetro lo vamos a colocar como on y es de divisiones le vamos a poner 10 10 por 10 y acá en la ventrilla vamos a modificarlo rapidito un poquito así para que podamos ver y me gusta estar un poco más cerca tipo 2 pero el render yo lo quiero para que esté en la resolución del río de toshy de instagram que en este caso yo uso uso 1080 x 1920 si no tienen esta resolución lo que pueden hacer es en 1280 por 120 y lo pone al revés para que le quede como el rectángulo para instagram si lo quieren hacer si es para otro tipo de vídeo no necesitan hacerlo eso técnicamente todo comienza en la línea el material es el que nos va en verdad a dar el el efecto si se logró en el vídeo y lo que vamos a hacer es en la línea vamos a venir al setup y en la distancia cercana vamos a incrementar este número hasta alrededor de 3.6 esto porque las el setup y la distancia far la podemos dejar un poquito la podemos un poquito más pero para eso podemos jugar con ella un poco más tarde en las dos que es como la vamos a modificarnos el nivel vamos a ponerlo un poco más lejos voy a hacer como around 1.1 y el far vamos a ponerlo más arriba entonces vamos un poco más arriba esto también lo vamos a describir un poco más adelante de otra cosa que vamos a mostrar acá es el color bias de una vez vamos a estar un poco más oscuro todo más no lo ven ahora pero más adelante lo vamos a ver y vamos a ir al line setup y acá lo que me gusta hacer es poner un poco más el blanco más hacia el oscuro como un grisecito y el far lo ponemos bastante oscuro tipo negro el otro que vamos a mostrar acá es el alfa vamos a ir a tipo un poco más de la mitad y vemos que aparece como este warning y eso es porque estamos usando un alfa y no está en uno o sea hay que hacerlo en blending y esto lo podemos hacer en el common page vamos a blend transparency y le vamos a ver on y eso ya quita el warning entonces ya estaríamos perfecto en vector en la línea es donde vamos a modificar casi todo donde se genera como el efecto entonces le damos draw vectors on y realmente me pasa casi todo es acá esto es lo que yo animé es lo que crea el efecto más que todo esta escala yo la hice animada con un chop entonces vamos a seleccionar un lfo y el lfo le vamos a agregar un mat porque ya sé que necesito hacer un range positivo y ahora vamos a agregar un null ¿verdad? y este es el null que vamos a agregar como elemento modificador entonces este mat ya yo sé que yo necesito hacer los números positivos entonces si agrego de menos uno a uno sé que me van a poner esto como un elemento positivo y ya no va a tener negativo entonces la frecuencia la puedo bajar bastante pero van a hacer solo números positivos entonces con este como plus vamos a activar el operador y lo voy a colocar en la escala como chop reference ¿verdad? entonces esto es lo que va a modificar mi línea ok vamos a poner un poquito más parece que está entonces así vamos a ver que está modificando el material vamos a terminar de hacer un poco el setup de esto y el vector taper strand vamos a ponerlo un poco menos eso hace que como al final esté un poco más el alfa la línea y vamos a tener el blending transparency y separate alpha function esto lo vamos a agregar ¿verdad? ok eso ya estaríamos y una cosa que en verdad me gusta agregar es un poco el movimiento en la cámara entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a agregar un círculo sub ¿verdad? y este círculo va a ser el que vamos a usar como modificador de nuestra cámara entonces vamos a agregar un node perdón vamos a agregar acá un node y este node le vamos a cambiar el nombre le vamos a poner node cam pad porque esto es lo que vamos a usar acá en la cámara como el path entonces agregamos el operador acá ¿verdad? y lo que yo necesito es por ahora vamos a duplicar este panel con top and bottom aquí tengo mi mi top view y aquí voy a agregar la geometría entonces para ver este círculo yo lo que quiero es renderizarlo entonces vamos a agregar en el com vamos a agregar una geometría así lo podemos ver que está pasando con este círculo como es el path de la cámara eso quiere decir que este como el círculo verde es el que va a generar el movimiento por donde se va a mover la cámara y la verdad no lo quiero ahí así que lo que vamos a hacer es que vamos a modificar la orientación del círculo a ZX entonces ya sabemos que queremos que la cámara se mueva alrededor de esto voy a poner el red un poco más arriba y en vez de primitiva como polígono vamos a colocar como primitiva ¿verdad? entonces en la geometría lo que vamos a hacer perdón en la cámara lo que vamos a hacer es modificarlo y ya yo sé que yo necesito que esto esté en cero ¿verdad? para que esté en el origen del círculo y la rotación es que necesito que esté en punto 90 y aquí el translate es haga que tan cerca o que tan lejos estoy del círculo ¿verdad? entonces si yo me muevo la posición de este círculo viene por acá entonces vamos a animarlo con el Python Expression que se usa más Intel Designer que es UpTime .Seconds y va a ser súper rápido entonces vamos a colocarlo punto 01 ¿verdad? entonces va a hacer un movimiento de la cámara bien smooth que va a estar haciendo como un paneo y no necesitamos esta geometría porque no queremos renderizar el círculo así que vamos a eliminarla y se va a mover automáticamente ahí ya necesitamos esta vista así que la voy a cerrar esto serían como las dos animaciones que son como importantes en esta en este proyecto lo otro que es súper importante es que mis líneas no están dibujadas desde los vértices o sea no eran perfectas como esta y eso lo logré agregando un operador llamado atributo like attribute create ¿verdad? que es este que está acá y con este vamos a compute normals entonces ahora las líneas van a venir de esos normals y el efecto como de glowy como de blur glowy lo hice con un feedback como un simple setup de feedback así que vamos a agregarlo vamos a agregar un feedback acá vamos a agregar un blur y vamos a agregar un level perfecto esto lo vamos a cerrar con composite y este composite lo ponemos acá y desconectamos esto porque yo necesito que este render vaya al composite y este sea el que yo vea entonces después este composite va a ser el que va a retroalimentar el feedback ahí desaparece porque necesito que esta operación sea add esto está pasando porque el blur está como está el feedback está como bien fuerte y lo que lo que modificamos es en el level en post vamos a ir y cambiamos un poco la opacidad entonces va a estar como brillante como glowy pero no va a estar invasivo el otro paso ustedes pueden cambiar el background con algún con otro composite o con un over pero yo lo voy a hacer con noise porque esto es algo que intento siempre agregar en mis videos un poco de noise y vamos a agregar el periodo va a estar bien en cero y el noise scale esto lo que hace es que le crea un poco de ruido entonces no queda como un video tan perfectito sino que hay un poquito el noise y al mismo tiempo ya me crea un background en negro si quiere el background negro si no quisiera el background negro lo que tendrían que hacer es agregar un por ejemplo un composite o un over y acá agregar un un constant y en este constant pueden modificar el background para que el background sea no sé azul por ejemplo en este caso tendrían que hacer algo así y ahí lo pueden jugar con esto o con cualquier otro elemento puede ser hecho un video o lo que ustedes se imaginen en mi caso yo quiero bastante simple así que quiero un noise y esto es realmente todo el video es súper simple acá pueden volver a la línea y pueden modificar un poco pueden jugar más con por ejemplo el vector pueden modificar esto puede ser bastante más y queda más sharp o puede ser bastante menos ya menos profundo el vector top first trend después podemos en la línea podemos el alfa lo podemos modificar también y podríamos modificar también en la línea si es más cerca o más lejos por ejemplo esto se que modifique bastante lo mismo con esta por ejemplo la que está lejos puede ser bastante y lo otro es modificar acá los colores pueden ser más claros más oscuros el último elemento esto también lo pueden tener colores en la línea pero también los vectores esto podría ser por ejemplo este color far puede ser negro entonces va a haber menos en la línea y este por ejemplo podemos comenzar a jugar con colores si quisieran otra cosa que me gusta modificar acá es agregar la misma expresión de Python que es apps time con capital T capital T mayúscula perdón seconds y entonces esto va a hacer que la geometría per se se mueva entonces va a crear un poco más de movimiento me parece que se ve más interesante más no azul en el caso no sea más claro para poder verse más interesante podemos seguir modificando un poco esto vamos a mover un poco la posición de la cámara podrían copiar y pegar este box y en vez de dividirlo acá lo que podemos hacer es agregar un subdivide ¿verdad? y este lo podemos agregar alrededor de 3 y punto 8 por ejemplo y en este caso vamos a cambiar la posición de las líneas así que pueden experimentar con esto se puede agregar una esfera y podemos hacer lo mismo si le dan acá view active y apretan la letra W podemos ver el wiring entonces ya sabemos que está bastante subdividida esta y podríamos crear este efecto también esto puede ser interesante o puede ser un tipo de exploración así que es todo esto si tiene alguna pregunta déjenmela en los comentarios e intentaré responder es mi primer tutorial así que estoy un poco verde así que también me pueden dar cualquier feedback y esto es todo muchas gracias 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 gracias